¿Por qué corresponde? Esto corresponde a una muestra de cerebro o encéfalo en la cual vamos a poder observar estas células, o sea, un granuloma con la presencia de estas células gigantes multinucleadas. Ahora, si nosotros repasamos, observamos... Bueno, acá por el mismo granuloma, aproximadamente dicho, no podemos observar células gliales o células neuronales, pero alrededor del granuloma lo que sí vamos a poder observar son células gliales y neuronales en sí. Entonces, eso, cuando yo observo células neuronales y gliales, debe vacunación de las mismas, o sea, con un cierto edema, y la presencia de un granuloma con la presencia de células gigantes multinucleadas, puedo decir que esto es una TBC encefálica en sí, ¿no? Básicamente. Entonces, este es un ejemplo típico de una TBC miliar, o sea, que ha sido a través de la vía hematógena, ha sido, pues, diseminado la enfermedad, propiamente dicha, a otros órganos de tejido, en sí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá identificar alrededor, a mayor aumento, células neuronales, células gliales, para identificar que es encéfalo, y en función a eso, el área de granuloma, propiamente dicho, con sus elementos, ¿no? El elemento central, que es la necrosis, propiamente dicho, más o menos esto, y los elementos celulares que están en la periferia de granuloma, entre ellos, la célula gigante multinucleada, ¿no? Esta es clásica, ¿no? Hay más, pero esta es la clásica célula gigante multinucleada tipo lañera, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver acá, ¿está bien? Bien, gracias. Gracias.